La ley del presupuesto es una provincia que el gobierno está esperando ante el recorte de la obra pública. Es lo que está dando y nos presentamos a continuación. Desde el gobierno nacional se presentó el proyecto de ley de presupuesto para el 2015 y se conoció cuál será la producción de obra pública para todas las provincias imperiales y universas. Y más allá de los miembros chinos, el Ejecutivo local espera otras condiciones por parte de la ciudad. Desde la provincia de Reina Canizales, los dos miembros destinados al territorio provincial, en otros años las cifras eran mucho mayores y no se concretaron las obras que se señalaban en el medio local.